Ah que no la da, ah que si la doy, ah que no la da, aguanta, ah que no la da, ah que no la da, aguanta, ah que no la da, ay que no la da. Brincando, brincando, brincando ¡Fuego! 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 ¡Esto está bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Está el señor ahí! ¡Aplaudan al señor! ¡Aplaudan!